en nombre del Señor, versículo 3 en adelante, gloria al Señor que bueno es el Señor, aleluya nos vamos a abusar hermano, porque ahí hay el central, ahí eso de los abanicos no me gusta, gloria a Dios, aleluya ya que hace mucho ruido, y vuelan las páginas de la Biblia también, gloria al que vive para siempre poderoso Dios, y sé que nos vamos a gozar, ya el primero vamos a inaugurar allí bendito sea el nombre del Señor, estamos dándole duro allí, gloria al Señor, aleluya para, verdad, gloria a Dios, comenzar lo más pronto posible pero la inauguración va a ser el sábado, primero de agosto, gloria al nombre del Señor todo lo tiene, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendito el Dios, aleluya y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometidas a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo gloria al nombre del Señor aleluya a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas vamos a orar al cielo gloria al Señor Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor amado te pedimos Dios mío que tú te glorifiques de una manera en especial Señor amado que seas tú hablando de una manera poderosa gloria al Señor aleluya oh mi alma adora a Dios Señor te pido que seas tú trayendo sabiduría Señor amado y que seas tú trayendo entusiasmo Padre aleluya en tu pueblo Señor danos autoridad sabiduría para predicar tu palabra gloríficate de una manera en especial en el nombre de Jesús amén y amén dale una alabanza al Cristo de la gloria aleluya gloria al nombre del Señor oh mi alma adora el que vio para siempre oh yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a adorar a Dios aleluya oh que bueno es el Señor bendecimos el nombre del Señor en esta noche oh que bueno es el Señor aleluya adoramos al Señor con libertad con regocijo gloria al Señor aleluya oh mi alma adora a Dios que nada impida tu alabanza que nada impida gloria a Dios aleluya tu relación con Dios que nada que nada que nada te detenga iglesia aleluya sino que tú seas oh gloria al Señor aleluya oh mi alma adora a Dios glorificándote de una manera en especial oh gloria al Señor en esta noche adorando y glorificando al Dios todopoderoso al creador de los cielos y la tierra oh mi alma te alaba Jesús de Nazaret oh Padre de la gloria voy a predicar tu palabra Dios mío oh gloria a Dios y te pido una unción especial en esta noche en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Amacristo dice bendito sea el Señor aleluya y vamos a predicar bajo el tema no es por vista sino es por fe gloria al nombre del Señor no es por vista sino es por fe alabado sea el nombre del Señor la Biblia expresa claramente en primera de Pedro gloria a Dios capítulo 1 hablando del versículo 3 en adelante de una esperanza viva bendito sea el nombre del Señor y está hablando gloria al nombre del Señor que en lo cual vosotros alegráis aunque por ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas gloria al nombre del Señor para que sometida prueba vuestra fe aleluya gloria a Dios mucho más preciosa gloria al nombre del Señor aleluya oh que bueno es el Señor que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se ha hallado en donde en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesús Cristo gloria al nombre del Señor cuantos sabemos que el Señor está pronto a manifestarse gloria al nombre del Señor está pronto a venir el Cristo de la gloria a buscar a buscar a su iglesia a buscar a su novia gloria al nombre del Señor y es necesario que a través de pruebas y tribulaciones nosotros podamos alcanzar el reino de los cielos gloria al nombre del Señor pero hay un problema gloria a Dios aleluya y es que hay cristianos que lamentablemente están caminando por vista gloria a Dios por lo que ven sus ojos y esto realmente no es por vista esto realmente es por fe gloria al nombre del Señor no lo vemos pero lo sentimos gloria a Dios aleluya oh mi alma adora a Dios muchas veces pensamos que el Señor nos ha abandonado o que Él no está trabajando ya con nosotros y realmente no es así aleluya usted y yo somos un proyecto en las manos de Dios aleluya y hay momentos que hay cosas que tienen que suceder en nuestra vida porque el Dios poderoso es soberano y Él va a glorificarse en medio de esa prueba Él va a glorificarse en medio de la circunstancia alabado sea el nombre del Señor aleluya es triste ver en este tiempo hermano gloria a Dios como hay cristianos que pierden el tiempo como hay personas que lamentablemente no valoran lo que es llegar a la casa de Dios aleluya cuánta gente gloria al Señor de los que hoy no están aquí me tenían loco pastor aleluya en la cuarentena y hoy no están alabados al Señor y hoy yo recibí una noticia de un amigo de California dejándome entender que las iglesias en California volvieron a cerrar aleluya en Puerto Rico volvieron a cerrar alabados al Señor aleluya y estamos pronto que Rocheter vuelvan a cerrar alabados al Señor y que volvamos a entrar otra vez en esta dichosa cuarentena en la cual yo le dije a Dios yo no me voy a someter al gobierno alabados al Señor yo no sé usted pero aquí pueden trancar todo y yo voy a seguir dando los cultos con uno con dos con tres o con cuatro aleluya con mi alma de la Dios porque no vamos a seguir patrocinando el relajo que tiene el gobierno por la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo se respeta hermanos son tiempos malos aleluya y hay gente que no están entendiendo esto o lo saben o lo ignoran oh mi alma de la Dios pero si la trompeta suena aleluya que triste ese día gloria el nombre del Señor que a muchos de nosotros el Señor nos dijera apartados de mí hacedores de maldad aleluya apartados de mí aleluya tu nombre ha sido borrado del libro de la vida hermanos es mejor obedecer a Dios antes que los hombres oh gloria a Dios esto no es por vida esto es por fe al amado ser Señor ciertamente esta enfermedad está tocando la iglesia está tocando pastores aleluya está tocando a líderes bendito ser Señor pero esto ya está gloria a Dios estipulado en el tiempo de la soberanía de Dios usted se muere si Dios dice que usted se va a morir aleluya usted vive si Dios dice que usted va a vivir aleluya oh mi alma adora a Dios aleluya iglesia no nos podemos detener ante las amenazas del gobierno bendito ser Señor y vamos a ser afligidos en diferentes pruebas esto es una prueba para la iglesia esto es una grande prueba hermano aleluya que no nos dejen dar cultos gloria en nombre del Señor oh mi alma adora a Dios aleluya que vuelvan gloria a Dios aleluya a trancar a la iglesia una vez más aleluya y volvamos a los cultos virtuales y hay gente que parece que se acomodaron al culto virtual hay gente que parece que se acomodó a eso aleluya oh mi alma adora a Dios luego de que se reabiere la iglesia en vez de haber más fuego ver una iglesia apagada ver hermanos que no pueden adorar a Dios ver gente muerta espiritual ver irresponsabilidad en el pueblo ver una decadencia aleluya espiritual dentro de la casa de Dios hermano y como yo grabé un video mientras estábamos en la cuarentena me temo que muchos perdieron el tiempo aleluya oh mi alma adora a Dios si aumentamos de libra pero no aumentamos en el nivel espiritual hay gente gloria a Dios que están muertas espirituales aleluya que están aleluya oh mi alma adora a Dios apuntó un suspiro para irse para el mundo pero sabes que esto no es por vista esto es por fe aleluya tienes que creerle a Dios alabados al Señor pero nosotros nos alegramos hermanos aunque por ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas cuál puede ser una de las aflicciones de la iglesia en este tiempo hermano gloria al nombre del Señor sabes cuál es que nos metan presos por predicar la verdad aleluya usted cree que Pablo sube a sujetado a la cuarentena usted cree gloria a Dios que el apóstol Pedro sube a sujetado a las leyes del gobierno oh mi alma adora a Dios aleluya oh mi alma adora al Señor hermano esto es un abuso lo que tienen con la iglesia oh mi alma adora a Dios aleluya porque no cierran el mal porque no cierran otras tiendas aleluya que le generan mucha ganancia al gobierno pero como la iglesia aleluya es exenta de pasos la iglesia la tiran para un lado y quieren venir a gobernar la iglesia aleluya que cierren los aeropuertos aleluya que cierren los hoteles que cierren los trabajos que se quede todo el mundo sin trabajo entonces la iglesia la vamos a cerrar aleluya pero mientras haya gente trabajando la iglesia va a seguir trabajando oh mi alma adora a Dios aleluya esto no es por fe hermano esto no es por vista esto es por fe aleluya que vamos a hacer hermano cuando venga una ley que diga que no podemos predicar ya y decir que el homosexualismo que ya se está formando en muchos países aleluya no podemos decir que es un pecado abiertamente porque vamos a ser demandados que vamos a hacer aleluya cuando vengan parejas del mismo sexo y quieran que el pastor las case que vamos a hacer aleluya oh mi alma adora a Dios cuando vengan las leyes más inmorales para aplastar la iglesia aleluya nosotros nos vamos a esconder no la iglesia tiene que seguir de frente creyendo que tiene un rey soberano que nos va a guardar y de la hora aleluya de prueba que viene para este mundo alabado sea el señor no estamos en la gran tribulación pero estamos en la pre tribulación y es necesario que suframos por causa de la verdad que suframos por causa de Cristo alabado sea el señor bendito sea su nombre es necesario solo dice la biblia que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas no en una no en dos en diversas diferentes tipos de pruebas el hambre les casé aleluya oh mi alma adora a Dios que seamos aborrecidos oh gloria a Dios de la gente porque somos cristianos para que sometida a prueba nuestra fe aleluya yo creo que en esta segunda ronda Dios va a probar la iglesia y va a darse de cuenta que lo que tiene por iglesia lo que se llaman por iglesia son un mazo de cobardes empezando desde de los pastores hacia abajo oh mi alma adora a Dios aleluya oh gloria a Dios que anuncian un COVID que anuncian un flu y ya la gente se está muriendo oh mi alma adora el que vive para siempre bien muertos de miedo aleluya cobardados pero la vida dice en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de los cielos el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan no creo que es tiempo de la iglesia a pelear alabamos a Dios no es por vista sino por fe defendamos nuestros principios no lo podemos instabilizar la iglesia hermano todo esto es el orden mundial el nuevo orden mundial no estén en mascarilla nadie entra aleluya nadie se marca nadie come nadie vende aleluya oh mi alma adora el que vive para siempre y pondrá la señal aleluya en su frente oh mi alma adora a Dios aleluya tantos se atreven a adorar la gloria de Dios aleluya pero se supone que aquí yo tengo un marcador de termómetro en la frente están preparándonos hermanos oh gloria a Dios para el nuevo orden mundial aleluya por eso el presidente de esta nación aleluya se desligó de la organización mundial de la salud y le dijo aleluya a los gobernadores aleluya permítanle a la iglesia dar culto porque si usted no lo hace yo lo voy a firmar por decreto porque él sabe aleluya que la iglesia es necesaria en esta nación no se le puede cerrar las puertas de iglesia la iglesia es la que transforma la iglesia es la que da vida anda rey de gloria yo predico un Dios que sana que salva y que liberta los ateos burlándose de nosotros en las redes yo no se si usted lo ha visto yo denuncié una página los otros días y si usted ve eso denuncielo en facebook denuncie para que tranquen esas páginas burlándose hermanos burlándose donde están los pastores que murieron que decían que Cristo salva hermano entonces uno ve estas cosas gloria a Dios y esto da ganas de llorar alabado es el nombre del señor estaba viendo una noticia en guapa que lo grabé aleluya y no lo subí a las redes porque en verdad no vale ni la pena y estaba viendo un pastor de Puerto Rico dando a entender aleluya de una iglesia grande aleluya que serán que las iglesias que hay que volver a los cultos virtuales y yo digo pero que clase de pastor no se ha dado de cuenta que esto es un relajo que tienen aleluya porque no se meten a las playas de San Juan aleluya y hacen una redada porque no se van aleluya a un chompar aleluya porque no se van para Rincón para Cabo Rojo y no se meten a las playas y se llevan enredado toda esa ola de pecadores dejen a la iglesia quieta la iglesia se respeta bendito sea su nombre aleluya yo no se cuando tuvieron el privilegio pero las tiendas siempre estaban llenas nunca cerraron aleluya cuando yo salga por ahí yo ve entonces wow esto es serio que yo diga papi estás trancado que el negocio de allá está trancado que Huelma está trancado que todo está trancado que aquel está trancado y yo digo oh entonces esto es serio aleluya pero si la ley es para uno es para todos pero oh mi alma de la dios en mis coches hay que picarlos aleluya para todas partes si la ley es para uno es para uno no es para uno y para otros no oh bendito sea el nombre del señor abra los ojos aleluya y no deje que el diablo le manipule la mente hermano y yo sé que hay líderes y pastores que tal vez escuchan estos mensajes y dirán este pastor está loco no ama la congregación yo le doy gloria a dios que aquí ninguno se ha vuelto de pobre oh mi alma adora dios porque para eso oramos para que dios lo guarde aleluya la plaga no tocará el templo misionero la plaga no tocará nuestra morada iglesia aleluya levanta tus manos arriba el señal de victoria y vamos por el frente en el nombre de Jesús y yo estoy seguro que cuando eso vuelva a ocurrir mucha gente va a escapar de otras iglesias y van a decir yo me voy con ese pastor loco porque no se sometió aleluya y me van a criticar pero no me voy a someter al gobierno aleluya ni a las leyes de Rochester ni a las leyes de ningún inmoral aleluya ningún inmundo aleluya que limpie las calles primero y entonces que hable con la iglesia de Cristo después aquí la que manda en la iglesia en la iglesia de Cristo no solo sombra bendito sea el Señor ese pastor está mal Romano dice que hay que someterse a las leyes terrenales y si el policía le dice a usted aleluya que se baje los calzones que le quiere ver las nalgas ¿no lo va a hacer? bendito sea el Señor si los políticos nos mandan a hacer cosas en contra de la palabra de Dios nosotros nos vamos a someter nosotros tenemos libertad de expresión es un derecho que le están violando a la iglesia nosotros tenemos libertad de predicar la palabra de Dios aleluya oh mi alma de la Dios aleluya donde quiera que nos paremos aleluya hay libertad de expresión hay libertad de expresión hay libertad para el Evangelio hermanos alabados el nombre del Señor todo esto es una estrategia del diablo ¿para qué? número uno para enfriar la iglesia número dos para que los hermanos se retengan número tres para que dos o tres se vayan para el mundo alabados el Señor número cuatro para hacerle burla a la iglesia la iglesia creo que en estos tiempos tenemos que hacerle frente a la enfermedad tenemos que hacerle frente al gobierno tenemos que pararnos de frente y decirle al diablo retrocede 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 porque esto no es por vista hermano esto es por fe a mí no me va a dar COVID porque por fe imagínese usted hermano bendito sea el nombre del Señor ¿qué vamos a hacer hermano? si de momento firman una ley de esas desastrosas como lo que está haciendo el alcalde de California gloria a Dios que no quiere la adoración en la iglesia si de momento como se le mete el diablo más de lo más que lo tiene metido oh mi alma adora a Dios y le da con decir que los pastores que abran a la iglesia los van a multar con 5 mil dólares oh mi alma adora a Dios y van a ser aquellos y van a ser arrestados gloria al nombre del Señor yo me voy a ir preso pero le voy a decir en la cara al policía tú eres un sinvergüenza hijo del diablo ¿por qué no te vas al punto de droga y arresta a aquellos que están vendiendo droga? con eso no se meten aleluya oh por qué no te metes allí donde están las prostitutas aleluya oh mi alma adora a Dios deja la iglesia quieta bendito sea el Señor toda la guerra es con la iglesia toda la batalla es con la iglesia porque el diablo tiene guerra contra la iglesia de Cristo abre tus ojos iglesia y no te dejes amedrontar porque no es por vista esto es por fe alabados a Dios aleluya mire esto mire nuestra nuestra fe tiene que ser sometida primero para que sometida prueba vuestra fe yo amo a Dios pues tú vas a ser probado si verdaderamente amas Dios aleluya no yo me someto las leyes celestiales pues tú vas a ser probado aleluya si empezamos en balance y te sometes más al hombre que a las de Dios aleluya pero lamentablemente el hombre se somete más a las leyes del hombre que a las de Dios aleluya oh mi alma adora a Dios se hiciste en el welfare te sabes que a los 15 minutos te cambian la cita oh gloria a Dios aleluya oh mi alma adora a Dios y en el trabajo lo mismo oh mi alma adora a Dios pero Dios también tiene leyes oh gloria al nombre del Señor pues bueno es el Señor y nuestra fe hermano es más preciosa que el oro tiene que ser sometida a prueba primero el cual aunque el fuego el oro es perecedero se prueba con fuego aleluya nos vamos a quemar hermano aleluya va a llegar la prueba nos vamos a quemar vamos a sentir el caliente vamos a sentir el fogaje vamos a sentir la amargura vamos a sentir el desprecio vamos a sentir aleluya la voz de nuestros familiares diciendo tú estás loca tú estás loco con ese pastor son un chorro de locos oh mi alma adora a Dios aleluya pero es verdad la Biblia lo afirma aleluya que el evangelio es locura para el que se pierde el evangelio es locura para los locos que están más locos que el diablo pero para nosotros es poder de Dios el evangelio es salvación hermano el evangelio es nadar en contra de la corriente poderoso Dios pastor pero es que Jesús le trajeron gloria a Dios en la moneda y le preguntaron si era bueno dale el tributo y él le dijo si darle a Dios lo que es de Dios primero y darle a César lo que es de César aleluya gloria el nombre del Señor pero cuando el César se opone a lo que es de Dios usted tiene que obedecer a Dios oh mi alma adora el que vive para siempre porque si nos firman una ley que ya no podemos repartir tratados que usted va a hacer yo no quiero ir preso pastor hay que someterse a las leyes de los hombres entonces nos vamos a seguir aleluya apresando gloria al nombre del Señor y yo estoy seguro que firman una ley como esa los testigos de Jehová tú los vas a ver afuera con la fe en marcha aleluya con la fe en marcha en marcha gloria al nombre del Señor y aunque se los lleven presos ellos van a seguir predicando el evangelio torcido el evangelio hueco el evangelio su fundamento la falsa doctrina diabólica que ellos predican aleluya con mi alma de la Dios tal vez si firman una ley como esa usted va a ver los mormones en bicicleta ahora los vas a ver hasta en motora para salir corriendo más rápido pero ninguno de ellos se van a amedrentar aleluya pero sin embargo firman una ley como esa y los primeros que se amedrentan son los pentecostales los que dicen que tienen fuego alabados el nombre del Señor y pa que tú tienes fuego entonces alabados el nombre del Señor el fuego Dios lo puso para proteger si nos meten en el horno allí Dios se va a meter en el horno por nosotros saldrá mensaje a ver nego no se sujetaron a la ley de los hombres ni Daniel se sometió lloraba tres veces al día no era un candú ni un chuletero era un hombre lleno del poder de Dios firmaron una ley los sátrapas gloria a Dios para levantarse contra el hombre de Dios que es lo que están haciendo hoy en día aleluya y el hombre no se escondió dice la vida que él abrió las ventanas alabado para que lo vieran oh mi alma de la Dios no era que era un provocador era que el hombre de Dios no es cobarde el hombre de Dios es valiente gloria al nombre del Señor y tiene que honrar a Dios si esta es la forma de que hay que honrar a Dios hay que pasar por prueba a muchos de nosotros nos meterán en la cárcel eso lo dice la Biblia una de las iglesias de Apocalipsis habla de 10 días de tribulación aleluya y una de ellas dice que a muchos de nosotros nos meterán en la cárcel Pablo fue a la isla de Palmo por la palabra Pedro lo crucificaron a través por la palabra Pablo gloria a Dios le desgollaron el cuello por la palabra oh mi alma adora Dios Jesucristo fue a la cruz del Calvario por ti por mi aleluya siendo inocente gloria al nombre del Señor oh gloria a Dios Esteban fue apredeado por la palabra oh mi alma adora Dios los policalcos fue a la ojera quemados por la palabra oh mi alma adora Dios ¿quiénes más hermanos? cuántos hombres fueron mártires por la palabra Felipe el evangelista fue arrastrado aleluya por las calles aleluya de Roma por la palabra oh mi alma adora Dios los hombres de Dios mueren por la palabra los hombres de Dios no nos vamos a intimidar porque esto no es por vista esto es por fe sabrán a ver me salve a ver negro estos tres jóvenes hebreos propusieron no contaminarse con la comida del rey con la comida del alcalde con la comida del gobernador aleluya y no quisieron comer aleluya oh mi alma adora Dios y tampoco se quisieron postrar ante la estatua oh mi alma adora Dios aleluya pero si ahora gloria a Dios el gobernador de Nueva York como levanta una estatua los primeros que se doblan son los pentecostillas alábalos oh mi alma adora Dios pero donde están los sagrados mensajes abendemos oh gloria a Dios que le digan sepas una cosa aleluya eso es lo que hay el horno pues está bien si vamos para donde vamos para donde si Dios no cuenta gloria a Dios y si no lo cuenta tampoco no nos vamos a endividar aleluya pero no nos vamos a postrar ante la estatua oh mi alma adora Dios aleluya los metieron al horno pero dice la Biblia que habían cuatro saldrán mensajes a ver dedos y uno semejante a los dioses aleluya Dios se metió en el horno con estos hombres de Dios no los libró del horno permitió que entraran al horno a veces queremos que Dios nos quite el horno y Dios dice hasta ahí es que va pero es que yo quiero que tú entres al horno oh en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometidas a pruebas nuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque precedero se prueba con fuego sea allá de una alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo aunque pases por las aguas no te anegarán aunque pases por el fuego no te vas a quemar ni la llama al derente cuando se atreven a adorar a Dios hay promesa para la iglesia de Jesucristo bendito salseño no para todos que nos enfermamos en la iglesia pero usted se puede enfermar en Raider y en CBS en la gasolinera que todo el mundo pone las manos ahí en el mango y después que tú echas gasolina te haces así por la calor y te metiste el cobia hasta por las orejas como el carro necesita gasolina yo no puedo estar lente se acabó la leche aleluya gloria al Señor y habiendo jugo quiero leche olvídate vamos para la tienda alaba los 103 oh mi alma adora el que vive para siempre hermanos que vamos a hacer nos vamos a encerrar dentro del baño oh mi alma adora Dios en una bóveda de acero compres un bunker entonces oh mi alma adora Dios aleluya con una caja de alcohol y hansanitizer y un tese jelly de hansanitizer y échese al col por encima oh mi alma adora Dios aleluya con todo hansanitizer con cloro con linsor con todas marcas de antibacteriales si Dios no te guarda Dios no aleluya Dios no te va a guardar aleluya yo no sé si no me entiendes si no me entiendes cuando se atreven adorar a Dios aleluya esto no es por vida esto es por fin y esto es lo que hay que predicar a la iglesia hermano hay pastores que ya parecen meteorólogos yo lo único que sé hermano es que California está en el hilo eso es lo único que yo sé bendito sea el nombre del Señor y que vieron el avistamiento del pez ese gigantesco que va a los lugares antes de haber un terremoto pero yo me puse a estudiar esto de este pez y cuando tú vas a la mitología griega aleluya hay un nombre que se llama Leviatán gloria al nombre del Señor y ayer lo estaba estudiando profundamente ya que hay una silla diabólica que se inventaron los gamers aleluya que se llama peace bestia tiene una corona y tiene dos modelos aleluya un modelo es super big foot perdón y es grande aleluya y el otro modelo es Leviatán aleluya y como yo soy curioso aleluya y he escuchado de la palabra Leviatán porque habla la Biblia pero en la mitología griega es como una especie en gloria a Dios de Dios satánico es como una especie en gloria a Dios de pez diabólico oh mi alma adora Dios aleluya y yo lo que te quiero decir en esta hora hermano que de alguna manera aleluya Dios está permitiendo que hagan señales en el cielo que hagan señales en el mal aleluya que hagan avistamientos para que el hombre se arrepienta pero que aunque Dios le envía juicio el hombre no quiere arrepentirse de su pecado no quiere arrepentirse de su maldad ¿sabes por qué? porque el hombre ama el mundo el hombre ama su pecado el hombre ama aleluya las cosas de este mundo pero la iglesia de Cristo que ama a Dios marca la diferencia dan un aplauso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo bendito sea el Señor no es por vista es por fe hermano y esta silla es tremenda hermano está diseñada para que los jóvenes o los adultos o los niños estén horas esto me picó por ahí hermano picó heavy ¿sabes? ya lo está atribulado para que los jóvenes o los niños o los adultos estén horas sentados ahí bien cómodos la hermana Alici Rivera el evangelista fue la que lo publicó y yo vi esa publicación y yo dije wow hermano hay que abrir nuestros ojos estamos en esa era ahora la gloria al nombre del Señor aleluya oh mi alma adora a Dios y hay iglesias que la han convertido hasta en eso hay pastores que han hecho puertos para videojuegos yo reprendo al diablo hermano como si la iglesia fuera un time out aleluya o un chocanchi de eso gloria al nombre del Señor cuantos atreven a adorar la gloria de Dios la iglesia no es casa de brinco la iglesia no es centro de entretenimiento la iglesia no es casa de payasos la iglesia no es centro de venta la iglesia no es humor la casa de Dios es casa de oración dijo Jesucristo bendito sea su nombre hermano nos están adostrinando los niños las familias el diablo nos está destruyendo nuestras casas con estos videojuegos aleluya no cometas el error padre aleluya si tienes la oportunidad echele agua el play tencho cuando el niño se vaya a la escuela ay mami se dañó que bueno pero no le compres otro bota de los casas bota de todo bota el diablo de tu casa antes que la destruya escucha la voz de Dios hermano esto tiene los niños muertos y hasta adultos también alabados el nombre del Señor pero la Biblia dice en el versículo 8 a quien amáis sin haberle visto cuantos aman a Dios aunque usted no lo ha visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas eso es lo máximo hermano no estamos aquí para para comportarnos como locos estamos cuerdos verdad que si gloria al nombre del Señor aleluya sino que estamos aquí gloria a Dios porque sabemos que a través de nuestra fe aleluya vamos a obtener la salvación de vuestras almas oh mi alma adora a Dios aleluya no queremos gloria a Dios que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida no queremos que el Señor nos diga apartados de viacedores de maldad nunca os conocí aleluya sino que cuando Él te vea diga ven y sigo fiel aleluya cuál es el secreto en los pocos en los pocos no es en los muchos aleluya en los pocos fuiste fiel en los muchos te pondré aleluya entre en el gozo de tu Señor bendito sea el Señor aleluya los profetas los profetas hermanos en el círculo 10 que profetizaron de la gracia destinada a vosotros ellos no tuvieron el privilegio de ver a Jesús pero profetizaron de la gracia destinada a vosotros esto es por gracia hermano esto es por fe no es por vista inscribieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría a ellos a esto se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros que privilegio administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles oh mi alma adora el que vive para siempre o sea que los profetas del antiguo testamento indagaron oh mi alia a Dios predicaron de Cristo hablaron y anunciaron de esto y nosotros la iglesia estamos palpando su gloria por medio del espíritu santo esto es algo valioso aunque no lo vemos pero lo sentimos cuando se atreve adorado a Dios como dice el coro bien viejito aunque no lo vemos no no ¿se acuerda Marili? pero lo sentimos sí sí no es del Vaticano no no Jesucristo vivo alábalo ¿cuántos se apuestan en ese cuero? en caceres esos caceres que se enredaban alábalo que el sol los tortaba oh mi alma adora a Dios aleluya santo creo que era que se llamaba oh mi alma adora a Dios aleluya ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? aleluya no es de oro ni de plata aleluya ni de madera ni de bronce aleluya oh gloria a Dios si no es el Espíritu Santo de Dios que es el que está con nosotros y nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia iglesia no es por vista es por fe dar un aplauso al Cristo que rigna y vive para siempre aleluya bendecimos en nombre del Señor que lindo hermano aleluya oye tenía esto marcado aquí y con aleluya bendito sea el nombre aquí está alabalo gloria al nombre del Señor aleluya gloria al Señor poderoso Dios no es por vista es por fe acuérdense marco 11 23 mira las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en marco 11 23 porque de cierto os digo esto esto es poderoso hermano esto es como una llave que el Señor le entregó a la iglesia las llaves del reino hermano las llaves del reino de los cielos que lo que tú haces aquí en la tierra será atado en los cielos que lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos pero Jesús dice en marco 11 23 porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte alguno cualquiera pero cualquiera que tuviera fe aleluya quítate y échate en el mar y no dudar dudar en su corazón aleluya si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho wow el poder de la palabra el poder de la palabra ¿cuántos cristianos añonga añongao en guanyangao alábalo el diablo le da una bofeta el lunes le da 4 el martes y el miércoles le da una suple alábalo aleluya oh mi alma adora a Dios aleluya dígale al diablo quítate aleluya no venga con tus paquetes y tus mentiras que la cara de mentiroso se te ve desde lejos alábalo oh mi alma adora a Dios repréndale en el nombre de Jesús oh mi alma adora a Dios usted tiene poder en la boca hermano usted tiene dinamito usted tiene fuego aleluya si usted busca a Dios aleluya dígale al diablo fuera en el nombre de Jesús porque yo y mi casa serviremos a Jehová aleluya que difícil que difícil es ver el Señor hermano pero que fácil es ver un demonio perturbándole la vida a uno ¿verdad que sí? tan difícil que es ver un ángel pero que fácil es ver los demonios aleluya como se mueven como operan aleluya como traen cizaña como traen gloria a Dios aleluya cobardía como gloria a Dios como molestan a la iglesia como estorban aleluya las cosas de la iglesia oh mi alma adora a Dios aleluya oh gloria a Dios como meten aleluya los cuerdos la cola aleluya como meten gloria a Dios todo lo que ellos quieran hacer aleluya por tal de destruir tu paz por tal de destruir tu felicidad aleluya pero usted iglesia gloria al Señor dígale ese monte aleluya quítate aleluya te paso por encima dígale el monte muévete oh mi alma adora a Dios aleluya oh gloria a Dios dígale que se mueva la montaña que esté estorbando que usted pueda ver la gloria de Dios aleluya quítese a montaña en esta noche aleluya que el Señor está en esta noche para levantarte para ayudarte para socorrerte aleluya bendito sea su nombre aleluya pero el Señor dijo más no dijo nada más que le dijera al monte que se quitara en Lucas 17 6 el Señor expresa diciendo entiendo entonces el Señor dijo si tuvieres fe como un grano de mostaza todos sabemos que el grano de mostaza se parece al grano de arroz pero no es mucho más chiquititititititititititititititito alábalo imagínese usted que la semilla o el grano de mostaza es tan pequeño que usted podría sostener miles miles en su mano Y el Señor le está diciendo en esta noche Que necesitas tener miles Ni dos, ni tres, ni cuatro Mira lo que él te dice El Señor le dijo Si tuvieras fe como un gran Como un Uno de esos miles que caben en tus manos Alábalo Podrías decir A este psicómoro Desarraigate Y plántate en el mar Y él os Obedecería En pocas palabras Gloria al Señor le dice a ese árbol De flamboyanzarte De raíz, aleluya, y él se va a mover Literalmente es algo que tal vez Es imposible Pero en el mundo espiritual hermano Es posible, oh mi alma Adora el que vive para siempre Sabía usted que hay paredes invisibles Que usted no las está viendo Y el diablo las ha puesto para que usted no pueda ver La gloria de Dios Sabía que hay batalla Gloria al Señor Y hay cadenas y grillos Oh mi alma adora a Dios Aleluya Y mortandés espiritual Oh mi alma adora a Dios Que Satanás ha lanzado Contra tu casa Para que tú no puedas ver La gloria de Dios Aleluya Pero tú en palabras de fe En palabras de conquista En palabras de autoridad Con palabras de victoria Con lenguaje de fe Usted le dice a esa pared Muévete en el nombre de Jesús Y esa pared será quitada Yo no sé si tú lo crees Porque esto no es por vista Esto es por fe Mire yo puedo testificar de eso El año pasado si no me equivoco Fui por un séptimo aniversario En escondido California Unos pastores mexicanos Pero cuando fui evangelista Visité esa iglesia Como cuatro Como tres, cuatro, cinco Cuatro veces Y una vez me dio una loquera Desaministrando Porque estaba la iglesia Se veía pequeña Aleluya Y en esa pared que estaba ahí Yo escuchaba el bajo Del bar Dar el agua Y yo decía Dios mío Yo no sé cómo esta gente Se puede desconcentrar Y yo Gloria al Señor En un lenguaje De esos locos espirituales Le dije a la iglesia Yo no sé cuánto le creen a Dios Pero yo quiero gente de fe Y le dije a los pastores Cojan aceite en sus manos Aleluya Y vamos a hacer un ejercicio de fe Y mandar a todo el mundo A empujar esa pared Aleluya Le dije No la voy a empujar tan duro Que vaya a romper la pared Y le dije Vaya a empezar a empujar la pared Aleluya Con su mento Usted va a poner las manos unidas Y va a empezar a declarar Que esa pared se derrumba Usted va a empezar a hablar hermano ¿Sabe qué? Pasaron como dos años Gloria al nombre del Señor ¿Y sabe qué sucedió? Los pastores me llaman Para que yo les predique En el séptimo aniversario Y me dicen Pastor Ricardo Pacheco ¿Usted se acuerda Cuando usted era evangelista? Aleluya ¿Sabe qué sucedió? Esa pared la rompimos Aleluya Y el dueño del local Aleluya Se fue el bar Se fue la discoteca Aleluya Y ahora es otra parte De la iglesia No sé si tú le crees a Dios Pero hay que dejar Aleluya Hay que pensar las cosas Con el dueño del fe Pero si nosotros no vemos la pared Esa gente nunca se va a ir Aleluya Mire hermano Hay que declarar Hay que confesar Aleluya Oh mi alma Oh mi alma Pero no es que usted va a declarar Pero no es que usted va a declarar Y las cosas van a ocurrir Porque usted es chencho El matapiojo Aquí gloria a Dios El poder de la declaración No existe Porque Dios es el soberano Aquel que hace Dios Aleluya Pero usted en fe Aleluya Dice gloria a Dios Que se haga tu voluntad Padre Queremos ese lugar para ti Queremos ensanchar la iglesia Oh mi alma De la Dios Aleluya Y esa pared se derrumba Alabado es el nombre del Señor Porque no es por business Es por fe Y hoy yo puedo testificar Aleluya Oh mi alma De la Dios Que lo que ellos hicieron un día Aleluya Dentro de la dirección divina Aleluya Esa pared Fue eliminada Y la iglesia está así Alabado es el nombre del Señor Que bueno es el Señor hermano Hay que creerle a Dios hermano Hay que creerle a Dios Aleluya Dios lo que necesita Gente que tengan fe Como un granito de mostaza Pero cuando usted gloria a Dios Confiese algo No dudes en el corazón Aleluya Porque el que duda Es como la ola de la mal Que viene y va Oh mi alma Adora a Dios Cuando usted duda Gloria a Dios Aleluya Usted imposibilita El milagro Cuando usted duda Gloria a Dios Usted le está diciendo A Dios Tú no lo puedes hacer Aleluya Y si hay algo Que no le gusta a Dios Es que tú dudes Oh mi alma Adora a Dios La vida dice Que los cobardes No entran Pero en Apocalipsis También habla de los incrédulos Oh mi alma Adora a Dios Y que es un incrédulo Alguien que no cree Hay gente que tiene En el espíritu de Tomás Aleluya Que tienen que meter El dedo en el hoyo Para poder creer Esto no es ver para creer Esto es que aunque usted Lo esté viendo Usted tiene que creer Porque el Dios Que a usted le sirve Es grande Y poderoso El mundo es el Señor Mire lo que dice Hebreo hermano 11.3 Maravilloso Lo que expresa aquí Hebreo 11.3 Por la fe Mire esto No es por nuestras obras Ni por la gloria De nosotros De los hombres Por nuestra sabiduría No Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la fe Porque la mente Tuya y mía No entiende Cómo fue constituido El universo ¿Cómo tú vas a entender Que en el cuarto día De la creación El Señor Separó la expansión De las tinieblas Y de la luz Yo no entiendo eso ¿Cómo yo puedo entender Que la gravedad Gloria al Señor Como dice los científicos Que nos jala Hacia el centro de la tierra Bendito ser Hombre del Señor Yo no puedo entender eso ¿Cómo yo puedo entender Que el planeta tierra Está sostenido En un eje En un eje Aleluya Invisible Yo no puedo entender eso Yo no puedo entender Aleluya Que el planeta Viaje Aleluya Hacia tantos kilómetros Por hora Aleluya En la órbita del sol Aleluya Y no nos quema Y la luna Que es el espejo Yo no puedo entender eso Porque nuestra mentalidad Es finita ¿Verdad que sí? ¿Ven los planetas Que tú lo dices Esos planetas Se mantienen ahí Y no No suben Ni bajan Sino que viajan Gloria al Señor En la órbita Gloria al nombre Del Señor Aleluya Yo no puedo entender eso Yo no lo puedo comprender Pero Hebreos 11 3 dice Que por la fe Entendemos Haber sido Constituido el universo Por la palabra de Dios Aleluya El universo Fue constituido Por la palabra De Dios Ya está Dios dijo Y así es Amén Así es ¡Voy a Dios! ¡Wow! Ahora vamos a darle para atrás Si el universo Fue constituido Por la palabra de Dios Dios es capaz De olvidar Oh mi alma De la Dios Lo que un día Él dijo para ti Dios no es capaz De olvidar Lo que Él te prometió Aleluya Dios no es como los hombres Dios no es hijo de hombre Para mentir Dios no es hombre Para arrepentirse Dios es Dios Y si hay algo Que yo conozco de Dios Es que lo que Él un día dijo Él lo va a cumplir Agamado es el nombre Del Señor Porque Dios Es un caballero Lo que Él promete Lo cumple Bendito sea su nombre Aleluya Oh mi alma De la Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía Ser Dios Que usted y yo No es el mismo Dios poderoso Aleluya Aleluya Un Dios tan poderoso Que creó el sol Y está ahí Y no nos quema No nos mata todavía Porque en uno De los juicios El sol va a quemar A los hombres Eso lo dice la Biblia O sea que El rubio Que Él tiene Allá arriba Que le dice Estate tranquilo Todavía Aleluya Siento la presencia De Dios Cuando yo te diga Es que entonces Tú vas a emanar Lo que vas a mandar Para la tierra Pero es cuando Yo saco a mi pueblo Alábalo Gloria a Dios De este mundo Que va a ir Con estopa Y si Dios lo dijo Yo lo creo Si Dios dijo Que hay un infierno Yo lo creo O mi alma Adora a Dios Aleluya Y yo creo que usted También tiene que creerlo Aleluya Gloria a Dios Y si la palabra De hay unas clasificaciones De los que entran Y los que no entran Yo lo creo Porque eso es palabra De Dios Aleluya Y con la palabra De Dios Nadie puede jugar El teólogo Más grande Mira lo puede decir El teólogo De Kentucky Fried Chicken Que se volvió un liberal Salió de Puerto Rico De Guayama Y se volvió un liberal Hoy Dios Lo mandó a Puerto Rico Y está metido allá Que es Kentucky Fried Chicken No voy a mencionar el nombre El teólogo De Aguadilla Puede decir Lo que le dé la gana Gloria a Dios El teólogo De Neubritan Conélico Puede decir Lo que le da la gana El de Isabela Puede decir Lo que le dé la gana Oh mi alma Adora Dios Pero hay algo Que me dice la Biblia Que la nación Cuyo nombre es Jehová Esa nación será bendita En pocas palabras Si California Y Nueva York Están jugando Por la palabra de Dios Van a ser maldecidas Por la mano de Dios Lo puede decir MacArthur Lo puede decir Aleluya El teólogo Más grande Estudioso de la Biblia Pero lo que dice La Biblia Es que Dios Está airado Con el impío Todos Los días No hay un día Que Dios No deja de estar Airado Con el impío Si la ira santa Como le llaman Los católicos A Jesús Cuando entró A la iglesia Y volcó la mesa Imagínense La ira de Dios Que el mismo padre Dijo Que no envió A su hijo Para condenar El mundo Sino para salvar A algún mundo Porque el que rechaza Al hijo Ese va a ser condenado O mi alma Adora a Dios Porque rechazó El unigénito Hijo de Dios Pero Dios Envió a su hijo Para salvar El mundo No para condenarlo Pero como los hombres Aman más al diablo Y a la tiniebla Los hombres Se dan condenado Yo no quisiera Ver la ira De Dios En acción Hermano Alabado Es el nombre Del Señor Muchos están muriendo Aleluya Está temblando Por donde quiera Y la gente No entiende El descontrol Del clima En la ira De Dios Sobre el pecado Del hombre En la ira De Dios Sobre la mentalidad Del hombre Y aunque los teólogos Digan Que son señales Yo digo Que eso es Juicio De Dios Que yo me explique Si lo de los tiempos De Noé No fueron juicios No fueron señales También Si Sodoma y Gomorra Fueron juicios O fueron señales Jesús dijo Que los últimos días Serán como los días De Noé En pocas palabras Está diciendo Que son tiempos De juicio Jesús lo dijo Alábalo Aunque lo diga Bolaine Alábalo Si te atreves Que está más embolado Y endiabrado Oh mi alma Adora Dios Aleluya Aunque lo diga Aleluya Oh mi alma Adora Dios Es el pastor Más reconocido De la televisión Estamos en los tiempos De juicio Alabado sea Dios Donde Dios Le está diciendo Al hombre Me apesta Tu pecado Me apesta Tu pecado Me apesta Tu pecado Aleluya Pero parece que las academias Y los institutos Gloria a Dios Como que le inflan En el cerebro En el cerebro A los hombres Y se le olvidan Gloria a Dios Que Dios es amor Pero también es fuego Consumidor Oh mi alma Adora Dios Aleluya Oh que bueno Que mucha teología Hay hoy en día Y no es mal Es buena Pero me atrevo La gente La gente se nos está muriendo Alabado sea el nombre Del Señor La iglesia se nos está Enfriando La iglesia se está Muriendo No necesitamos No necesitamos Que llegue un profeta Allá de Acanistán Para decirnos Que la iglesia De hoy está muerta No necesitamos Que venga alguien Para decirnos Que la iglesia Está fría Solamente Usted tiene que ver Cómo se comporta Lo que hoy Llamamos iglesia Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Alabados sea el Señor Esto no es por vista Esto es por fe Oh mi alma Adora Dios Aleluya Y se siguen burlando Aleluya De los mensajeros de Dios Y se siguen burlando De los que Dios levanta Gloria a Dios Con estos mensajes de alerta Con estos mensajes de 9-11 Aleluya Y se siguen atropellando Y siguen levantándose Contra los mensajeros de Dios Y siguen levantándose Contra los hombres Que Dios ha levantado En este tiempo Para decirle al pecador Arrepiéntete Para decirle a la iglesia Vuelve A las sendas antiguas Para decirle a la iglesia Vuelve al principio Para decirle al pueblo De Dios Aleluya Arrepiéntete Y mira a ver De donde has caído Porque pronto Vendré a ti Y quitaré tu candelero Y ya no brillarás más La iglesia ha perdido El brillo Iglesia Ya no hay aceite Aleluya La gente se conforma La gente se conforma Si es posible Con un culto a la semana Yo veo un mundo En decadencia Aleluya Donde Las pestilencias Las hambres Aleluya El amor Se está enfriando El amor A la palabra de Dios El desorden Dentro de la iglesia Tú le dices A una persona Apaga el celular Se van enchilmados Y tiran hasta la puerta Aleluya Pero ahora en la iglesia No le voy a meter Un letrero bien grande Y Marily Cuando tú vas a alguien Así con el celular Tú lo que vas a señalar Es para el letrero Aleluya Mi alma Adiós hermano La gente Tiene que respetar Dentro de la casa De Dios Antes había orden Aleluya Ahora no Ahora le faltan El respeto A los pastores Ahora se cuadran Y quieren darle Y te faltan El respeto Aleluya Por los guasos Alábalos Si te atreven Esta obra hermano Pero nosotros Los pastores Tenemos que seguir Poniéndonos las botas Del evangelio Y seguir predicando Esta verdad Aleluya Tal y como está escrita Y diciendo a la gente Aleluya Cristo viene ya Aleluya Escapa por tu vida Esto se está acabando Iglesia Mientras hay gente Que quieren quedarse En la tierra Para construir mansiones Imperios Yo quiero decirte Que esto se está acabando Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Todas las señales Ya están cumplidas Aleluya Y no le olviden Que esto no es por vista Esto es por fe Aleluya Más sobre Dios Sería una bendición Que un día Haciendo un culto Suena esa trompeta Y nos vayamos Pero que será De aquel Aleluya Impío y pecador Como dice la Biblia Que si el justo Con dificultad Se salva ¿A dónde aparecerá El impío Y el pecador? Pero para que la iglesia Habe irracion Y se llene Vamos a tener Que meterle Reggaetón A la Ustedes hay que traer La Manimonte Para acá Y a Redimido ¿Verdad que sí? Y a Funky Y a Vicocí Si eso es lo que le gusta A la gente Hoy en día Vicocí Que si aquel De la tumba salió Vicocí A Javardín Guerra Y al 440 A Yuri A Ratón Miguelito Eso es lo que hay que Saber de la iglesia Hoy en día Aleluya Gloria El nombre del Señor La iglesia ha perdido Hermano La fuerza La moral La ética Por eso es que se burlan De nosotros Por eso es que Se burlan de nosotros Cada día En las redes sociales Los escándalos Pastor cayó En adulterio Pastor cayó Con las tesoreras Pastor se llevó La secretaria Abandonó la familia Abandonó la iglesia Oh gloria a Dios Y luego quieren venir A retomar Aleluya La obra de Dios Como si eso fuera un relajo No mi hermano Gloria al nombre del Señor Y por eso es que vemos Gloria al Señor Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Estos predicadores Oh mi alma Adora Dios Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Que como ya no pueden salir Para campaña Oh gloria a Dios Ahora tenemos a Candelita Que está radiar Todas las noches Aleluya Sacándole los chavos A la gente Oh mi alma Adora Dios Pero los sangranos No se dan de cuenta Aleluya Que este muchachito Aleluya Lo que le está sacando El billete a la gente Pero los pastores No se ponen Para su número A denunciar Esta poca vergüenza Aleluya Al tal de ayuda Al tal de la noche De oración Todas las noches Todas las noches Aleluya Para sacarle los chavos A la gente Oh mi alma Adora Dios Con un mensaje liviano Con un mensaje Aleluya Caótico Aleluya Te venden las tazas Te venden las camisas Te piden dos Un tres ofrendas Aleluya Y esos son los videos Que mucha gente Que me ve Que comparten Aleluya Ahora como le invitan A Benicio a morir A las campañas Todos los días Estás predicando En las redes Sacándole el billete A los puertorriqueños ¡Pobo! Tienen chavos Tienen radio Que se vayan Para la calle Aleluya Que se vayan Para Centroamérica Los quiero ver En Nicaragua Los quiero ver En El Salvador Los quiero ver En Honduras Los quiero ver En Guatemala Los quiero ver En República Dominicana Los quiero ver En Haití Tienen pasaporte Pueden entrar Lo que pasa Es que ahí No hay chavos Ahí no hay dinero Ahí no hay ofrendas Pero esa es la gente Aleluya Que la gente Quiere escuchar Bendito sea su nombre A mí Que me envíe un video De ellos Yo los reprendo Por WhatsApp Por el Messenger Te reprenden En nombre de Jesús O sea lo que mueve Esos ministerios Los conozco Como la palma De mi mano Hermano Es terrible Lo que estoy viendo Ahora tenemos A Hermes Zúñiga Voy a hacer un video El que ataca A todos los apóstatas Ahora va a levantar Clases online Cobrando 100 pesos La inscripción Y 45 dólares Por mes Me llamaron de California Un amigo mío Que iba a caer en esa trampa Y yo le dije ¿Sabes qué? 100 personas Que se suscriban Saca cuenta cuánto es Y 100 personas Que le den 45 dólares mensual Saca cuenta cuánto Se está echando En el bolsillo mensual Que se dejen Esa guasinilla Que yo estoy estudiando En un instituto De la asamblea cristiana Aleluya No nos están cobrando eso Oh mi armadura A Dios por Zoom Si quiere dar clases Es mi Zúñiga Que se vaya Gloria a Dios Por tu tú Y de las clases de gratis Oh mi armadura A Dios Aleluya No se conforman Con monetizar los videos Que le meten 18 anuncios Que están ganando dinero Y ahora quieren seguir Ganándole a la gente ¿Sabes por qué? Porque allá en California Se están trencando Las agendas Ya no pueden predicar Ya no pueden salir A predicar Y como tienen Casas tremendas Necesitan Buenos dinero Para poder sostener Sus carros Sus vehículos Sus hoteles Sus casas Aleluya Y buscan un pueblo Vendeble Para succionar El dinero Alguien que me multiplique Por ahí 45 dólares mensuales Por 100 Alguien que busque La calculadora ¿Cuánto? 4.500 ¿Cuánto? 4.500 Mensual Más la suscripción 100 pesos 100 pesos De suscripción 100 personas ¿Cuánto son? 10.000 Más 4.500 En el primer mes El evangelista El evangelista El evangelista Te saca 14.500 1.500 Él mismo hizo un video Diciendo que no Era un negocio Y estaba buscándolo Porque a mí me gusta Ver los videos Y estudiar Para después hablar Y mostrar la evidencia Y lo borró Porque él sabe Que está haciendo Un negocio Aleluya Y todos los evangelistas Y todos los que tienen emisoras Que están vendiendo camisas Que si lámparas Que si cartezas Que si tazas A mí no me interesa Aleluya Aquí hay un emisor Y se dañó el transmisor Aleluya Y yo no he tenido que vender más Aleluya Si es la voluntad de Dios Se arregla Si no es la voluntad de Dios Nos quedamos sin radio O cuando se atreven a adorar a Dios Pero no vamos a recurrir Al negocio Dentro de la casa de Dios El día que yo vendo Una alcamurria Para sostener la iglesia La cierro La cierro hermano Esa es mi fe Y esa debe ser la fe De los hombres de Dios Así que el mensuriga Si no tienes campaña Vete a trabajar Aleluya Oh mi alma adora a Dios Aleluya Y Candelita Vete a trabajar Y Benicio Molina Vete a trabajar Oh mi alma adora a Dios Y todos los que están haciendo lucro Para el negocio Del Evangelio Que se vayan a trabajar Oh mi alma adora a Dios Aleluya Que se vayan a trabajar Pero alguien tiene que abrir la voz Alguien tiene que denunciar esto El Evangelio no es por vista Es por fe Y si Dios nos llamó Dios nos va a sustentar Si Dios te llamó Dios te va a respaldar Bendito sea su nombre Póngase de pie en esta noche Padre que en nombre de Jesús He predicado tu palabra en esta noche Tal y como esté escrita Te pido cobertura sobre mí Sobre este pueblo Mira a los que se van a levantar Que idolatran estos ministerios Que por causa de decir estas verdades Muchos me van a odiar Pero yo te pido que ese odio Que ellos transfieran hacia mí Tú lo conviertas en amor Y en bendición Y en unción Aleluya En cobertura Oh mi alma adora a Dios Porque tú sabes Dios Que es tu palabra Oh mi alma adora Al que vive para siempre Oh Padre de la gloria Bendice este pueblo De una manera en especial En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Si hay alguien que quiera la nación Es el momento Si hay alguien que quiera Reconciliarse con Cristo Esto es el momento En esta noche Mi alma adora a Dios Si hay alguien que sabe Que necesita Aleluya Volverse a Dios Es el momento Gloria al nombre del Señor Oh poderoso Dios Aleluya Yo estaba llamando a la iglesia A santidad y a pureza Y apartarnos del pecado Bendito sea el nombre del Señor Oh mi alma adora El que vive para siempre Oh gloria al Señor Si hay alguien que necesita Reconciliarse Hoy en la noche de salvación Aleluya Oh que bueno es el Señor Dios bendiga A los hermanos Que han pasado En esta hora Gloria al Señor Aleluya Pedro Te quiere reconciliar Con el Señor Que bueno Dale un aplauso a Cristo ¿Cuánto tiempo va a estar aquí Te va el martes Aleluya ¿Tú estuviste de preso? Aleluya Aleluya Que bueno el Señor Y llevas apartado ¿Y llevas apartado cuánto? Yo Desde que empezó El piro este No estaba viendo La iglesia Por la cuestión De la iglesia cerrada Si de la iglesia cerrada O sea que tú eres parte De esa ola De gente que se han enfriado Entonces No me gusta eso De Zoom Y todo eso No me gusta Yo te entiendo O sea En verdad No es que yo quiera Pero es que no se enfría Esperando y esperando Se enfría Amén Marili Vete detrás de Pedro Vamos a orar por él Aquí hay otro tocayo Tú y yo Pedro También que Dios saco De la calle Aleluya Gloria a Dios Y que bueno que De lo bien y lo menos Prociado Es lo que Dios escoge Aleluya Mi alma adora al Señor Aleluya Gloria a Dios Póngale la mano detrás De él Vamos a la iglesia Y orar por Pedro Gloria a Dios Se va el martes Nosotros tal vez No lo volvamos a ver Gloria a Dios Aleluya Pero el Señor Aleluya Lo levanta Gloria a Dios Te trajo este lugar Para levantarte Gloria al nombre Del Señor Aleluya Y para confirmarte A través de este Mensaje que él te trajo A este lugar Oh mi alma adora a Dios Repite conmigo Pedro Padre En el nombre de Jesús Me reconcilio contigo En esta noche Y te pido perdón Te pido que tú me laves Con tu sangre Una vez más Y me llenes De tu Espíritu Santo De la cabeza Hasta los pies Devuélveme esa unción Devuélveme ese espíritu De oración Ahora papá En el nombre de Jesús Ahora Dios Llénalo Llénalo de la cabeza Hasta los pies Llénalo de la cabeza Hasta los pies Papá Ahora 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 Papá Pedro Está en tus manos Dios mío Tú lo has traído A este templo Dios Aleluya Para levantarlo Como un cohete Gloria En el nombre del Señor Para cuando Él vaya allá A Massachusetts Gloria a Dios Él pueda ir revestido De tu poder Y de tu gloria Oh mi alma Adora Dios Aleluya Marili Levántale la mano derecha Levántale la mano arriba Pastor A la izquierda Aleluya Marili Y la derecha Gloria En el nombre del Señor Oh mi alma Adora Dios Que Dios Está fortaleciendo A este hombre Aleluya Dios te trajo Para levantarte las manos Pedro Dios anda Rey de gloria Dios te trajo Para levantarte las manos Oh gloria al Señor Poderoso Dios Aleluya Porque tú le dijiste Al Señor Aleluya Señor Si yo me aparto De tus caminos Quítame la vida Gloria En nombre del Señor Tú le dijiste Al Señor El Señor Te lo trae a memoria Esta noche Si yo me aparto De tus caminos Quítame la vida Oh mi alma Adora Dios Aleluya Y yo te he preservado La vida Pedro Gloria Dios Aleluya A tus enemigos Los he sacado Del camino Oh mi alma Adora Dios Aleluya Tus adversarios Aleluya Los he sacado Del camino Oh mi alma Adora Dios Aleluya Porque yo estoy contigo Para librarte Te dice el Señor Y te voy a levantar Con poder Aleluya Oh mi alma Adora Dios Aleluya Oh porque me has pedido Señor Yo quiero predicar Tu palabra Con poder Y denunciar el pecado Aleluya Con esos hombres Que tú has levantado En este tiempo Para predicar Tu palabra Aleluya Y te voy a llenar De mi poder De mi autoridad Aleluya Ahí está el fuego De papá Ahí está la unción De Dios Te quema El Espíritu Santo Pedro Ahí está el fuego De Dios Ahí está la unción De Dios Ahí está el fuego De papá Suelta las lenguas De guerra Que están ahí Anda Rey de gloria Espíritu Santo Sacude la iglesia Si en esta hora Mira la hermana Ana Mira el hermano Pedro Mira la hermana Elizabeth Mira Pedrito Señor Aleluya Con mi alma De la Dios Mira Marili En esta hora Anda Dios De novia Fortaleza a tu pueblo Dios mío Fortaleza a cada uno De mis hermanos Señor Te pido una cobertura especial Aleluya Que el COVID No pueda tocar Sus casas Que el COVID No pueda tocar Sus familias Aleluya Reprendemos Todo ataque Del diablo Aleluya Padre Mío de gloria Entrégale la victoria A Pedro El 5 de agosto Aleluya Papá en el nombre De Jesús Mira Cati Dios mío Sigue trabajando Con ella Aleluya Con mi alma De la Dios Aleluya Sigue trabajando Con este matrimonio Aleluya Sigue bendiciendo El templo Misionero Señor Dale fuerza A tu pueblo Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego De Dios Ahí está el fuego Ahí está el fuego De Dios Aleluya Recuérdate En el fuego De Dios Bendice a tu pueblo Papá en esta noche Señor Todo esto Yo te lo pido Dios mío En el nombre De Jesús Amén Y amén Aleluya Y a su nombre Amén Amén